Así como cuando hay gente que defiende, hay gente que lucha y lucha por algo, es porque lo hace por corazón, entonces yo la cocina la hago de corazón y con mucho amor. Sí, los periquitos porque me relajan su canto, me gusta escucharlos, y los tuercos porque me dan comida y porque puedo vender, hago negocio, las gallinas también como huevos y por gusto de tenerlas, de verlas, de los gallos cantar y todo en las mañanas. Yo amo la vida, amo la vida desde que se creó, amo todo. Como amo la naturaleza, por eso defiendo la ecología, porque a mí no me gusta tumbar árboles, al contrario. Cuando hago albañilería, lo que más me gusta es poner piedras, porque son como un rompecabezas y siento que se me olvida lo que me pasó. A alguien yo le enseñaría, más que nada, al igual como a todas las personas que se les da cariño, les enseñaría a hacer jardines con cariño y con amor. Para mí es algo maravilloso, sagrado. Es ahí la belleza de la jardinería, porque te vuelves un propagador de vida. Que hay mucho conocimiento en nuestros hermanos indígenas, que mucho se ha perdido, pero que mucho vale la pena rescatarse y a lo mejor en algún tiempo pienso escribir. La jardinería y la medicina tradicional, creo que se relacionan mucho porque ambas son plantas. Esa me gusta mucho.